¡Ven de siempre! ¡Ven de siempre! ¡Ven de siempre con nosotros! ¡Ven de siempre con nosotros! ¡Ven de siempre! ¡Ven de siempre! ¡Ven de siempre! Es un gesto que queremos continuar a hacer al nombre de Diego y al nombre de la curva Agnesia, es un gesto que va oltre al hecho que la persona físicamente no es más con la frontera. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Entonces, queremos continuar con el bien Agnese. 10 años que Diego no es más con nosotros, pero también gracias a estos gestos, para que se no 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 se no. Una cosa muy breve que inicia con un gracias. Gracias a todos por el gesto que ha hecho porque es un gesto que no hay valores fundamentales. Primero, l'attacamiento a Diego, a Red, lo sabemos todos. Lui viene a una familia generosa, lui, como la mamá, ha dado tanto a la ciudad e continuan a dar tanto a la ciudad. Y el hecho de que este gesto venga de vosotros, del recuerdo de Diego, también porque creo que la generosidad, en términos deportivos, sea un elemento carácterizante. Seguen la propia squadra, los colores, en algún modo generoso, todas las domenicas va a sostenerla. Este es un otro modo de sostenerla, la nuestra ciudad fuera de lo estadio. Esto es solamente un matrimonio respecto a un proyecto que tiene que ver con la protección de la ciudad. Y la protección de los ciudadanos. Avere una red de defibrilladores en la ciudad es algo importante. Una última notación piccola es que, por ejemplo, estamos hablando con Leonardo del hecho de que estos defibrilladores son expuestos al público. Dico, ecco, dovremmo abituarci a pensare al patrimonio della ciudad como un patrimonio de todos y por lo que, al di là del hecho de que las telecamere puedan ser más o menos necesarias, pero debemos imparar a respetar las cosas que son de todos. Aggiungo solamente che il nostro obiettivo è quello di creare una rete capillare di defibrillatori e soprattutto personale formato pronto a poter intervenire. E quindi stiamo partendo, questo già è il secondo defibrillatore che abbiamo posizionato a distanza di pochi mesi e già sono in programma altre postazioni da qui nei prossimi due mesi. E quindi continuiamo così con l'amministrazione e con tutte le persone che ci aiuteranno in questo progetto. Poi naturalmente grazie a tutta la curva della Iesina e in bocca al lupo alla Iesina. Grazie. E quando riesco, 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 ¡Gracias!